Saludos, saludos mi gente bella y hermosa y preciosa. Hoy voy a hacer un arroz con pollo. Aquí ven, estoy sofriendo la cocineta. Voy a hacer un arroz con pollo mientras la cocineta se sofríe. Les voy a mostrar los ingredientes. Aquí tengo el pollo que son alitas y una que otra pechuguita. Tengo ajo, sofrito, salsa, un cubito de nark. Voy a usar estas viseras que son hígado y corazón. Tengo aquí adobo, tengo aquí sofrito, sofrito no, sazón con achiote, sazón de regular. Tengo también adobo y pierditas para darle gusto a la comida. Y aquí tengo el arroz. Aquí, como pueden ver, ya yo estoy sofriendo la cocineta y el jamón. Porque a mí me gusta así. Con cocineta y jamón. ¿Ok? Así que esta es la receta del día de hoy. Espero que, ¿verdad? Que vayan conmigo el paso a paso. Como siempre digo, yo no soy chef, yo no soy cocinera. Simplemente aprendí a cocinar desde pequeñita y cocino lo que cocina un ama de casa normal. O sea, yo no soy esto de estar dando medidas. Porque yo no cocino por medidas. Porque yo estoy cocinando para mí. Así que, pues les voy enseñando así, poco a poco, como que yo, qué es lo que yo cocino y cómo yo cocino. Así que, aquí como ven, ya la cocineta va cogiendo un colorcito. ¿Ven? Dejen ahora poner esto aquí. Como ven, pues ya la cocineta va cogiendo un gustito. Después de que esto esté bastante doradita, le vamos a entonces a echar el sofrito y el ajo. ¿Ok? Así que, vamos a seguir aquí y cuando ya yo termine este proceso de sofreír el jamón y el bacon, nos vemos ahorita. Una vez ya esto esté en este punto de sofreír el sofrito, le voy a añadir un poquito de sofrito. Vamos a bajar el fuego para que no cuelen. Le vamos a añadir también un poquito de ajo. Un poquito más de ajo. ¿Ok? Ya le echamos el ajo. Y ya en este punto que le hemos añadido el ajo y le hemos añadido el sofrito, vamos a añadir el hígado y las viseras. ¿Ok? Ahí están. Ya le añadí las viseras. Esto le da un sabor al arroz con pollo. Pero, ay mi gente, ustedes no saben. ¿Ok? Así que ya. En este punto, entonces, le vamos a echar las especies, el sazón, el adobo y las hierbitas. Y se las echamos. Y así va quedando esto. Ya huele. Ya huele, mi gente. Vamos a echar esto aquí en el fregadero. Y vamos a poner un momentito aquí el celular. Gente, yo no soy, no tengo para producir. O sea, yo grabo como yo grabo. Me perdonan. ¿Ok? Bueno. Pues ya. Como les dije. Ya les estoy haciendo. Ya esto está casi. Ahora le voy a añadir. Ya les dije que les eché. Voy a echarle el cubito este. Para que no me quede tan salado. Voy a echar un cubito. Lo vamos a desbaratar así. Lo vamos a ir rompiendo así. Y seguimos. ¿Ok? Vamos a dejar que esto se cociera y nos vemos ahorita. Como ven, ya le añadí el pollo. A el sofrito que había hecho. O al refrito que había hecho el sofrito. Como ustedes le quieran llamar. Aquí esto. Ya lo tengo. Ahora. Lo mezclo con el hígado. Todo esto que está aquí es hígado. Las viseras del pollo. Todo eso fue lo que yo le eché ahí. ¿Ok? Tiene ya el ajo. Tiene el sofrito. Y ahora vamos a dejar. Que esto se vaya sofriendo. El pollo se vaya cocinando un poco. Para entonces agregarle el arroz. ¿Ok? Miren que rico se ve esto. Ay mi madre. Esto está como para chuparse los dedos mi gente. ¿Ok? Vamos a esperar entonces que las alitas se cocinen. Que el pollo se cocine. O lo que tenga en el caldero se cocine. Para entonces después añadirle la salsa. Y los demás ingredientes que faltan. Que es la sal y el arroz. ¿Ok? Así que terminamos aquí. Y nos vemos ahorita. Nos vemos ahorita. Ya el arroz. El pollo estoy viendo. Ya está bastante cocido. Se cocino la carne. Y el hígado y todo lo que le eché del pollo. Como ven. Ahora le voy a agregar la salsa. Hoy ya tiene que ser bueno. Anuncio no pagado. Le echamos la salsa. Mezclamos. Déjame poner el celular aquí. Es lo que busco el agua. Le voy a añadir el agua. Ahí basta suficiente. Como ven. Ya le eché el agua. Y ahora le vamos a echar. A probar la sal. Para entonces echarles el arroz. Les muestro ahora. A probarle la sal. Vamos a probarle la sal. Tocamos una cucharita. Y probamos la sal. No me gustó. Pero aquí déjame. La gala bien. No cogí suficiente. Ok. Ahora. Un chin chin chin. De sal. Yo creo que es lo que se llevaría. Un chin 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 chin. De sal. No tanta. Miren. Una pizquita de sal. Ok. Y vamos a seguir moviéndolo. En cuantito empiece a hervir. Entonces le vamos a añadir el arroz. Ok. Miren que rico se ve esto mi gente. Me faltó la pimienta. Déjame buscar la pimienta. Porque esto sí. Ah no. Sí. Yo se la había echado en el. En el bolsito este. Que yo usé para. Ahora esperamos que esto hierva un poquito. Y le vamos a añadir. El arroz. Ok. Así que vamos a esperar que hierva. Bueno. Como ven. Ya el agua. Está hirviendo. Así que pasamos a echarle el arroz. Yo siempre uso esta tacita de medida. Como ven. Yo voy a echar una. Le voy a echar dos. Le voy a echar tres. Tres tacitas de esta. Vamos a moverla ahora. Está caliente la cuchara. Aquí voy a echar un medio aná. Le voy a echar al vecino. Y ya está. Ya está. Entonces. Yo siempre tengo por uso y costumbre. Que antes de que el arroz seque. Yo le saco una poquita de agua. Pues si el arroz me queda un poquito crudo. Pues ya yo tengo un agua separada. Para echársela por encima. Ustedes entienden. ¿Verdad? O sea. No tienen que. Vamos a bajar el fuego. Y así lo vamos a ir moviendo. Hasta ver. Cuánta agua. Que hoy le podemos sacar. Para que tampoco se quede muy bollado. Ahí. ¿Verdad? Esta agua yo la separo. Y así esté. ¿Verdad? Y así ya está el arroz. Ahora lo tapamos. Guardamos esta agua que separe aparte. Y lo dejamos secar. ¿Ok? Lo vamos a dejar secar. Voy a buscar la tapita de esto. Que ahora no sé dónde la puse. Déjame buscar la tapita. Voy a empagarla. Y lo vamos a tapar. ¿Verdad? Ya le bajamos el fuego. Y lo vamos a dejar ahí. Hasta que ese arroz cocine. Ya una vez el arroz cocine. Pues entonces les mostraré. Cómo me quedó. Y ese arroz yo le voy a añadir unos postones. Que se los voy a enseñar ahorita. Cuando vaya terminando la comida. Tengo que hacerlo todo. Paso por paso. Porque si me pongo a hacer todo a mi madre. Me vuelvo un 8. Así que. Ya el arroz está en su caldero. Como pueden ver. Y ahora nos toca esperar que la comida esté. ¿Ok? Besitos. Nos vemos ahorita. Bye. Aquí mientras el arroz se va secando. Voy a hacer unas aviseritas. Ya estoy cocinando el jamón. Como pueden ver. Me haciendo el jamóncito. Está. Mientras ese se va sufriendo. Yo voy a moldar una papa. O la mitad de una papa. Me pueden ver aquí. Para echarse la laja de la habichuela. Ya todo lo mando. Lo he hecho en el pilladero. Pero te cojo. Aquí está la papa ya picadita. Vamos a buscar el picador. Pichamos la papa bien pequeñita. Para que cocine rapidito. Mientras más pequeñita mejor. ¿Ok? Vamos a ir picando la papa. Aquí ven medio platanito. Como ven. Este platanito yo se lo voy a aguallar a las habichuelas cuando ya estén. Vámonos para el otro lado. ¿Ok? Ahí está. Como ya ven. Ya tengo el jamón. Ya está casi doradito. Le vamos a añadir. Un poquito de. Sofrito. Echamos sofrito. Echamos también. Un poquito de. Ajo. Y seguimos. Sevolviendo. ¿Verdad? También le vamos a echar. Un sobracito de sazón. Para que le dé color. Ya. Y aquí tengo. Aceitunas. O condimento. Que le echamos también. Ya en este punto. Como pueden ver. Bien. Ya va cogiendo todo color. Porque un arroz con pollo no es lo mismo. Si no lleva harichuera y tortones. Así que. Por eso es que. Me decidí hacer harichuelas. Bueno. Ahora. Ya todos los ingredientes están ahí. Le añadimos las. Papas. Le añadimos las papas. Para que se vayan. Corriendo el color. Si ustedes supieran el rico color que hay en mi casa comida. Bueno. Ahora. Después de ya añadir las papas. Le vamos a añadir. Las harichuelas. Y como siempre. Goya. Y si es goya. Tiene que ser bueno. Anuncio no apagado. Echamos las harichuelas con todo el líquido. Como pueden ver. ¿Ok? Ya. Vamos a remover. Removemos ahí. Y le vamos a echar. Un poquito de agua. Para que no me queden muy secas. Ahí está el agüita. Echamos otra poquito más. Una vez ya echado el agua. Le subimos un poquito de fuego para que hierga. Entonces. Ahí es que vamos a. Y ahora. Ya con el agua y las harichuelas. Le vamos a. Moler. ¿Cómo se llama? A hacerle. ¿Cómo que le dicen esto? Aguallar un platanito. Aguallar un plátano. Para que esto le dé sabor. Y le dé espesor. Junto con la papa. ¿Ven? No importa que le salga mucho. Mientras más mejor. Mientras más mucho mejor. No más mejor. Carmen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Seguimos guayándolo ahí. La gente se creen que. Que aunque uno no sea un experto en YouTube. Que si de hacer videos de cocina. Que aunque sea una comida natural. Normal. Que no sea nada complicada. No es fácil grabar. No es fácil grabar. Porque si tú no tienes el equipo necesario. Para. ¿Verdad? Para hacer un buen video. Pues tienes que hacerlos así. Con cortes y. Cortes y seguimos. Cortes y seguimos. Porque yo no soy un experta. ¿Verdad? Pero me gusta compartirles lo que yo hago. Y como me gusta compartirles lo que yo hago. Pues yo les enseño. Mi forma de yo cocinar. ¿Ven? Ahí está. Ahí está ya. Le añadí el plátano. Ahora le voy a añadir. La salsa. No mucha. Una poquita nada más. No me gusta con mucha salsa. Ahí está. Ahí está. Ah. Perdón. Perdón. Estos trípoles míos. Cada día están peor. Están como la dueña. Es criquillados. Ahí. Ahí está. Entonces. Ahora sí. Aquí le añadimos pimienta también. Le vamos a añadir pimienta. Pimienta negra. A gusto. A mí me gusta que pique un poquito de la pichelita. Y ya está. ¿Ok? Ahora es cuestión de que esto coja sabor. Vamos ahora a echarle un poquitico de sal. Cositas de nada. Y vamos a probar. Que todo quede bien. De sabor. ¿Ok? Vamos a probar. Déjame la darle esta cuchara. ¿Vale? Me coge la otra. Me coge la otra cucharita. Y le vamos a echarle otro poquitito de sal. No mucha. Y ya. Ahora sí. Ahora sí. Probamos. Ahora sí. Ahora sí coge el sabor. Ok. Que ya ven. Ya están las habichuelitas. A punto casi de caramelo. Vamos a echarle un poquito más de aceite. Ahí. Y le vamos a echar también aceite de arroz. Ahí. Y ya. Ok. Ahora le dejamos que también esto espeso. Esto tiene jamón. Tiene... Ok. Una vez esto empiece a servir. Le bajamos el fuego. Un minutito que no me gusta. Bueno. Le bajamos el fuego. Vamos a buscarle la tapa. Le bajamos el fuego y lo tapamos. Lo tapamos también. Ok. Y esperamos a que todo esto esté. Ok. Marita. Miren. Así me quedó el arroz. Miren. Que ricura. Lo voy a tomar con una spray. Y miren. Miren esto. Miren gente. Miren. Estas son las viseras del pollo. Que yo les decía. Esto miren. Esto es el hígado del pollo. Miren. Mmm. Copa. Mmm. Mmm. No me hice los tostones porque es mucha comida para mí sola. Ok. Pero vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a ver como quedó esto. Esto está. By the book. Les recomiendo que lo hagan. Cualquier duda, pregunta, lo pueden dejar en la cajita de información. No olvides suscribirte. Dale like, comentar, compartir. Y sobre todo, dale a la campanita para que te lleguen las suscripciones. Nada es gratis. Digo, todo es gratis en la vida. Así que, no te voy a cobrar por eso. Así que, damele like a las notificaciones. Lo pensáis, Lu, no vi tu video, ¿por qué no me llegaron las notificaciones? Pues dale a la campanita. Y ya stra love que lo veamos ropa. Vale, no. Bye. 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 ¡Gracias!